Mi nombre es María y esto es Manualidades Pinacan, una empresa familiar dedicada al mundo de las manualidades y bellas artes en calle. Estamos en la calle Profesor Hernández Pacheco número 13. Más de 10.000 artículos componen nuestro catálogo. Disponemos de página web y tienda online para dar servicio a todo que él solicite. Impartimos también clases de manualidades y pascó. Si lo tuyo es crear, este es tu sitio. Te esperamos.